Domingo 24 de Diciembre del 2017 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. La lectura del día de hoy la tomamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Dice así. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Queridos hermanos, en este mes ya hemos meditado al menos un par de veces sobre esta misma lectura, así que no voy a tomar ningún versículo en especial el día de hoy. Lo que voy a hacer es compartirles una pequeñísima reflexión sobre la Navidad que aprendí del arzobispo Fulton Sheen. La reflexión es parecida a la del día de ayer, en el aspecto en que nos hace ver la Navidad desde otro punto de vista del que estamos acostumbrados. Hoy seguramente, por ser veinticuatro, todos andaremos con los preparativos de los festejos y los nacimientos aún no tendrán los niños Dios. ¿A qué vino Jesús? Todos nosotros vinimos a este mundo para vivir. Jesús, el niño Dios, vino a este mundo para morir. Cuando en la medianoche se coloque el niño Dios en su pesebre, te invito a meditar en la razón por la que nació. Jesús nació para morir. El nacimiento de Jesús viene marcado por la cruz. Pudiéramos decir que la Navidad es el comienzo de la pasión de Cristo. Cristo es el comienzo de su camino al Calvario. Jesús nació con una particular tarea y misión. Nació para pagar nuestra culpa. Vino a ser el Cordero inocente para el sacrificio por nuestros pecados. Sí, definitivamente, la Navidad debe de llenarnos de júbilo y alegría porque Dios ha mostrado su misericordia. Qué acto más hermoso y terrible que Dios mismo tome nuestra carne para salvarnos. Nació el Salvador del mundo. Nació Dios entre nosotros. Nació Dios como uno de nosotros. Dios se acordó de nosotros y vino a salvarnos. Nuestro corazón debe de regocijarse, debe de llenarse de júbilo y de alegría por este gran misterio que no logramos comprender. Pero esta noche, entre la comida, la bebida, los regalos, el festejo, cuando en el nacimiento se ha colocado el bebé Jesús, acuérdate que no nació para vivir, sino que nació para morir y morir por ti y en una cruz. Nuestro corazón debe de llenarse. Nuestro corazón debe de llenarse. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento de reflexión en tu palabra, en tu misterio de la encarnación. Gracias por permitirnos celebrar una vez más el gran misterio, ese gran misterio cuando viniste a tomar nuestra carne. Tú, Señor, creador nuestro, dador de nuestras vidas, fuente de nuestras vidas, infinitamente más perfecto que nosotros, Tú has venido y has tomado nuestra carne por nuestra salvación. ¿Cuándo llegará el día, Señor, en que podremos estar en tu presencia para lograr comprender estos misterios un poco mejor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.